¿Qué es lo que pudo haberle ocurrido al Tiger en sus últimos días de vida? ¿Cómo pudieron haber ocurrido los hechos con respecto al Tiger? El asesinato, el lamentable asesinato acerca del Tiger y también vamos a ver al espiritista, a Alain Pupo, creo que es como se llama, Alain Pupo, hablando de cómo fue la última hora de vida del Tiger y la verdad que está bastante interesante e impactante. Vamos a escuchar. ¿Qué pudo haber sucedido en el caso del Tiger? Primero, no creo que quien lo manejó hasta el frente del hospital fue el mismo que le disparó. No, porque no hace ningún sentido que deje ese paso, que le quieras quitar la vida a una persona y después lo quieras salvar. Aquí esto es lo más lógico. Yo aquí estoy de acuerdo con lo que él dice. A mí me parece que al menos hay otra persona, aparte el hombre se tuvo que haber movido y varias cosas, pero también pudo haber ocurrido que ese señor le disparó, lo metió en el maletero con toda la intención de deshacerse del cuerpo y por eso los bidones de gasolina. Y cuando lo puso en el maletero vio que el Tiger se murió y el hombre tuvo un momento de arrepentimiento o de miedo y lo que hizo fue acercarlo. Eso también es probable, eso puede pasar. Aunque yo soy más de la teoría de que no actuó de manera solitaria, como es lógico. Lo que yo creo que pasó es que posiblemente habían dos o tres personas con el Tiger. Una discutió con él y esa fue quien habló el gatillo. Los otros que estaban presentes al ver eso, seguro entraron en pánico. Oye, mira lo que hiciste, que se va a morir. Esos fueron los quienes le vendaron la cabeza y digo que seguro habían dos o tres, porque el disparo no creo que fue dentro del carro. No, no fue dentro del carro. El disparo está roto, ya que la bala lo atravesó. No fue dentro del carro. Gracias por este super chat, Manuel Alomá dice, te toca mi rey, tú eres la voz de los que no podemos hablar. Si salgo en público, me joden la familia. Tú sabes cómo es, abajo todo. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bro, por la confianza. Lo aprecio un montón, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias, Manuel. Y me deja chorva, Adrián dice, si el narra aparece en Cuba, eso fue la dictadura. Totalmente de acuerdo. Ahora voy a hablar un poco de la teoría de que pudo haber sido la dictadura. Oye, gracias, gracias por el super chat. Y no se veían las fotos que hay, sangre, mucha sangre dentro del carro, y un disparo dentro del carro, eso regala mucha sangre. Y entonces, si le dispararon fuera del carro, el Tiger cae en el piso, para montarlo dentro del carro, no lo pudo haber montado una sola persona. Ahí tenían que haber al menos dos personas que lo montaron dentro del carro, que seguro eran amigos de él. A ver, aquí también creo que tuvo ayuda a la hora de montarlo dentro del carro, pero hay un detalle que salió a la luz de que el Tiger tenía los pantalones abajo. Y eso también puede ser, puede estar dado, porque una persona, el presunto asesino principal sospechoso, el narra, es una persona que está fuerte, pero es bajito. Y se pudo haber dado que cuando lo estábamos, cuando estaba manipulando el cuerpo, porque no es cadáver en ese momento, el cuerpo tan pesado del Tiger, pues ahí se le pudo haber bajado el pantalón y tal. Entonces, eso puede ser una de las, de las, de las, como que, no sé, es que es complicado, ¿sabes? Pues está duro, pero yo creo que sí, que una persona puede, aunque sea difícil, y puede ocurrir este tipo de accidente, que se te baje el pantalón, que la ropa se vaya, pero creo también más en la parte que está diciendo él. Que querían salvarle la vida. Me imagino yo, que el que le disparó, ya, en ese momento, se fue. Y los amigos del Tiger, creo yo, que puede haber sucedido así, uno, entre los dos, lo montaron en el carro, para no meterse en problema, porque al final y al cabo, son nada más que testigos, ellos no alargaron el gatillo. Y, ese que lo llevó manejando, hasta frente al hospital, no quiso llegar, a la puerta del hospital, para no, verse involucrado. ¿Y cómo ustedes creen que, ese que manejó el carro, se fue después? Yo creo, que posiblemente, como eran dos, el otro venía detrás de él, venía manejando el carro, donde venía el Tiger, abandonó el carro, el otro lo recogió, y se fueron. Porque no se han puesto a pensar, quien abandonó el carro, con el Tiger, cómo se fue de frente al hospital, porque no que en Miami, no hay que mucho transporte público, y no vas a llamar un Uber, lleno de sangre, y todo nervioso, y queda la prueba, el rastro, el que cogiste un Uber, al frente del hospital, a ese día, y a esa hora, que te van a involucrar. Bueno, de todas maneras, decirles que, lo involucraron rápido, porque, además de que hizo la reservación del hotel, fue, creo yo, que fue la persona que hizo la llamada telefónica. ¿Por qué? Porque la policía dijo, hay pruebas físicas, y digitales, de que estaban juntos. Que, o hay llamadas, o hay rastros de tarjeta de crédito, o hay algo que lo relaciona, como la última persona, que estuvo con el Tiger. Lo más probable, es que haya sido precisamente, esa llamada. También, al haber pruebas físicas, es porque, como este señor es un delincuente, en los Estados Unidos, seguramente tenían el registro, de sus huellas de artilares, probablemente de ADN, en el caso de abuso, con una menor, y toda esa historia, a lo mejor ahí tenían, en la base de datos, algo que lo pueda, sí que pueda confirmar, la identidad de la persona, de manera física. Entonces, sí está relacionado, pero sí es muy probable, lo más probable, es que haya hecho esto, con otra persona, y que lógicamente, se haya bajado el coche, haya cogido otro coche, y se haya pirado. Entonces, yo lo que creo fue eso, que quien disparó, se fue, y quedaron dos, o tres amigos de Tai, que fueron, quienes trataron, de salvarlo, y, lo manejaron, hasta el frente del hospital, y no quisieron ver, se involucrado, y abandonaron el carro, y se fueron. Y lo otro es, que posiblemente, esos amigos, pues ya la policía, los tiene identificados, o ellos ya se pusieron, en contacto con la policía, y posiblemente sean, quienes dijeron, que quien habló el gatillo, fue Damián, y por eso es, que están buscando a Damián, eso es, lo que yo creo, que pudo haber sucedido. Lo otro puede ser, que si le dispararon, dentro del carro, que no creo, porque no se ve, el sangre dentro del carro, si le dispararon dentro del carro, igualmente, quien le disparó, creo yo, que no fue quien lo manejó, seguramente, si fue dentro del carro, quien le disparó, había otra persona, dentro del carro, entró en pánico, oye mira lo que hiciste, y trató de salvarle la vida, y lo llevó al hospital, pero yo creo que no, que ahí había involucrado, dos o tres gente, así que veremos, y esperemos, a ver el parte que es de la policía, en los próximos días, de que hay al menos, tres gente involucrada, tres o cuatro gente, casi seguro. Esa es la opinión de él, díganme ustedes, qué es lo que creen, qué es lo que creen de eso, dice Wendy Prada, Damián no lo están buscando, por asesino, lo están buscando, porque saben que fue, porque saben, porque él sabe quién fue, el que lo mató, en realidad, ellos han dicho, que están buscando, a Damián, porque quiere, cómo se llama esto, quieren hablar con él, porque es una persona, de interés, no sospechoso, no principal sospechoso, eso puede ser también, una estrategia, de la policía, para persuadirlo, entonces, es muy complicado, porque hay mucho secretismo, en esto, y es normal, que exista secretismo, porque hay una campaña, también, que lógicamente, está impulsada, por la dictadura castrista, de presionar, a la policía de Miami, la policía de Miami, va a hacer su trabajo, no va a dejar, de investigar, el asesinato del taller, señores, sentido común, es una figura, pública, famosa, es importante, para una comunidad, no van a dejar, de no lo hacen, ni con una persona común, o con un mendigo, lo van a hacer, con un artista famoso, por favor, por favor, hay que pensar, esas campañas, de ir a la policía de Miami, que no se quemaran, investiguen, que esto, que lo otro, lógicamente, va a haber secretismo, lógicamente, nosotros vamos a estar especulando, va a haber confusión, porque hay una investigación, y no pueden tener, todo el mundo, tanto de la investigación, incluyendo a personas, que están buscando, ya cuando los encuentren, cuando ya todo, esté armado el caso, entonces ellos hablarán, y empezarán a decir, y empezarán actualizando, mientras tanto, por favor, esas campañas, muy bien, pedir en las redes sociales, justicia para el Tiger, pero ir a donde está la policía, y meterle, ahí, tremenda historia a la policía, es una estupidez, y nos pone bien mal, como comunidad, nos pone bien mal, como comunidad, cosas que están, impulsadas, por los mismos managers, del Tiger, y ahora les voy a poner, evidencia de eso, porque supuestamente, ahora estamos esperando, un comunicado importante, que yo les voy a traer, mira, ahora vamos a ver, según, Alain Pupo, el espiritista, que trabaja, me dijeron que trabajaba, para el FBI, que ya te digo, yo soy muy escéptico, con este tipo de cosas, a pesar de que soy una persona, de fe, que practico la religión yoruda, y que tengo mucha espiritualidad, a mí, todas estas cosas, tan polémicas, me traen un poquito, aunque la gente, tiene muy buena opinión, de este señor, y si ha sido contratado, por el FBI, pues algo le verán, algo, algo le verán, vamos a ver, como él describe, esa supuesta, última hora, que vivió el Tiger. Hola amigos, soy el guía espiritual, y clarividente Alain Pupo, y este video lo hago, para, dar mi opinión, sobre, la decisión tomada, por la familia, del cantante cubano, José Manuel Carvajal, de cremar sus restos, y llevarlos de vuelta, a su país natal, a la isla de Cuba, yo he estado muy conectado, en este caso, las oraciones, el dolor, las opiniones, me han llevado, a conectarme, con este suceso, primero, expliqué, el poder de la oración, por qué debíamos orar, después, hice, ese video, donde dije, que ya, el espíritu del Tiger, que se había desprendido, de su cuerpo, y ahora hago este, que con mucho dolor, pude ver, muy claramente, de forma espiritual, algunos detalles, de la última hora de vida, de este cantante, que no han salido, a la luz pública, yo siento, que lo, todavía, la medicina, no ha informado, todo, lo que encontraron, esa noche fatídica, en ese auto, color negro, como clarividente, pude estar ahí, y vi cosas, que fuerte esto, terribles, muy sucias, de la cual, aún, estoy totalmente, condenado, esto está fuerte, nunca hay más, si esto, si esto es verdad, brother, pudo haberla pasado mal, en sus últimos tiempos, y eso, el pantalón para abajo, aparte, ese tiro de gracia, está fuerte, está fuerte, es importante, más allá de todo, lo descarado, que fue en vida, es importante, el tema, me pone Ania Gutiérrez, y se saludo, el Tiger siempre usaba, los pantalones un poco, por debajo de las nark, es lógico, que se le cayeran, con facilidad, mira, ese detalle, no lo había visto, mira, gracias por el super char, lo aprecio un montón, muchísimas gracias, ver, lo que vi, yo espero, que algún día, sea por los médicos, sea por su familia, se dé a conocer, por lo que pasó, este, hombre joven, una hora antes, que le dieran ese disparo, que terminó con su vida, por eso, y por toda la enseñanza, que he tenido, religiosa, desde mi nacimiento, es que considero, que su cuerpo, debe ser, purificado, por medio, de la cremación, dejemos, dejemos que la familia, haga este proceso, con todo el apoyo, de los seguidores, de este cantante, dejemos, que sus restos, sean devueltos, a su Cuba, la decisión tomada, por la familia, apóyenla, porque es la correcta, algún día, sabremos, qué sucedió, verdaderamente, con este personaje, tan querido, por la juventud, cubana, por la comunidad, cubana, les doy, mis más sinceras, condolencias, a la familia, de José Manuel Capajal, y a todos, su seguimiento, que en paz descanse, que en paz descanse, el taller, si esto es real, ya que lo crean, déjame ustedes, en los comentarios, si creen o no, en esta historia, ya que lo crean, está en cada uno, pero si es muy probable, que la haya pasado mal, en esa última hora, nadie sabe, nadie sabe lo que pasó, porque la policía, ha sido bien discreta, con la investigación, y yo lógicamente, quiero que se encuentre, el asesino, por la curiosidad, primero que todo, porque se haga justicia, y porque creo, en la justicia americana, y creo, en la capacidad, de la policía, de los investigadores, de los CCI, de todas esas cosas, con las que, con las que he crecido también, y yo visto, yo soy muy, muy fanático, a ver todas estas historias, de crímenes, y todo eso, y si creo, que los americanos, son los mejores, en el mundo, haciendo estas investigaciones, y quiero, que lo acaben de encontrar, por una cuestión de justicia, pero una cuestión de curiosidad, y de entender, que fue lo que pasó, con todo esto, sabes, y que, coño, una pena, si fue muy malo, todo esto, si fue, bueno, es que lo fue, no, pero que se quede, en la gente, con el mensaje, o el mensaje, de que ese no es el modo de vida, que se debe llegar, el Tiger, es el verdadero reflejo, de una persona, con talento, con éxito, tirado, o sea, en las profundidades, más para allá que hay, lo más profundo, de la mierda, metido ahí, con dinero, con fama, con todo, y eso es lo que da, el camino de las drogas, eso es lo que da la violencia, eso es lo que da, el ser el hombre nuevo comunista, si el Tiger, no se hubiese prestado, para el descaro, con la dictadura, si el Tiger, hubiese sido un hombre, con valores, y no hubiese maltratado, a muchas de las mujeres, con las que estuvo, si el Tiger, hubiese sido un buen padre, si no se hubiese metido, en la droga, y en la violencia, el Tiger, hubiese pasado, a la historia, de la música cubana, de una manera, totalmente diferente, porque aunque a muchos, no nos guste el reggaetón, el tipo tenía tremendo talento, y pegaba todas las canciones, y es una realidad, pero es que, su vida, no es ejemplo, de nada, de nada, una persona, super creativa, simpática, porque era carismático, porque con todos los defectos, que tenía, el tipo resultaba, ser hasta carismático, para que si hubiese tirado, tan al abandono, se autodestruyó, se dejó crecer, la barriga, un tipo que fue, marcó moda, y todo dentro de Cuba, tendencia en la moda, dentro de Cuba, se dejó tremendo barrigón, se tatuó la cara, y tú ves como, la persona se va autodestruyendo, perdió la moral, un tipo que llegó, en una travesía, en los Estados Unidos, que hizo declaraciones fuertes, en contra de Canela, y luego se tiró, para todo el descaro, tirándose fotos, escuela de cuadro, prestándose, para todo el descaro, fotos con, con todos los comunistas, con el cangrejo, con Sandro Castro, en las fiestas con ellos, coño, mi hermano, se tiró para el abandono, en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, una persona que, a sí mismo se abandonó, y eso, no es tirarle hate, al Tiger, porque esté muerto, no, 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 eso lo tienen que saber, todos los que, los que lo escuchan, y hoy sienten, que el Tiger es un ídolo, para que no sigan, ese maldito camino, que solo lleva, a lo que mira como termino, diganme ustedes, que es lo que creen, en los comentarios,